Bueno, muy bien, continuamos acá en Día a Día, en este espacio de emprendedores, que hoy vamos a recibir un emprendimiento que ya están viendo algunas cosas acá. Ella se llama Carla Colista y tiene un emprendimiento que hace cosas espectaculares en cuero, confecciona cosas en cuero y además pinta a mano las distintas piezas. Vamos a darle la bienvenida a Dona Móvile. ¿Lo dije bien? Don y Moi. Nada que ver, Don y Moi. Bueno, es muy difícil. Vamos a cambiar el nombre acá, chicos. Vamos a cambiarle el nombre. Bueno, ahí está, vamos a recibir mensajes al WhatsApp del programa con ejemplos de nombre, porque este es muy difícil de pronunciar. Sí, Don y Moi. Bueno, bienvenida. Carla, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Genial. ¿Cómo hiciste para estar acá? Contale a la gente. Me suscribí a la página de Instagram, en el formulario, y me llamaron de producción. Muy complicado el formulario, ¿no? Unas preguntas ahí básicas. Sí, sí, sí. Totalmente. Desde... No se utilizan máquinas. Nos pusieron la canción de... Claro, por el nombre. Ajá, es francés. Ah, ¿viste? Es francés. Acá te enviando, te entiendes en tu casa. Claro. ¿Viste? Ahora en algún momento viene el productor a cantar la ópera. Estamos, estamos, estamos. Bueno, entonces me decías... Bueno, es un emprendimiento que se inició de hace mucho tiempo que tenía la idea. Siempre me encantó el tema de la confección, del diseño. Sí. Y no había tenido la oportunidad de poder estudiar, porque yo soy del interior. Sí. Cuando me mudo acá para Montevideo, bueno, cada vez empiezo a perfeccionarme más, con técnicas de pintura, sobre cuero, natural, por ejemplo. Era tu hobby, ¿no? Porque le vamos a contar a la gente que sos escribana de profesión, ejerciste un montón de años, y un día, plin, bomba de humo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, ejercí casi 15 años, y bueno, cuando me dediqué a esto, me di cuenta que me generaba muchísimo tiempo a lo que es todo confección, totalmente a mano y todo hago yo. Y que lo disfrutabas mucho más que tu carrera. Me encanta, me encanta, me encanta lo que hago. Es decir, yo crecí, nací entre modistas, mi abuela es modista, tiene 94 años y hasta ahora confecciona. Sí. Es una genia, y bueno, yo me crié con todo eso. Claro, de chica. Y siempre estuve, como es decir, el día de mañana voy a enfocarme, y bueno, llegó el momento con el tema de la pandemia y todo lo demás. La pandemia fue un gran impulsor de sueños. Exactamente. De sueños. Exactamente. Para mí, yo no me di cuenta del tiempo, porque tuve todo el tiempo creando y diseñando. Excelente. Es decir que, viste que a veces la gente te decía, ay, qué horrible, estamos encerrados yo. Gracias a mí. Y de repente te pusiste a, te hiciste una cuenta de Instagram, empezaste a vender, a mostrar y a que te compraran. Llegué a hacer dos showrooms en el interior, porque después me agarró la pandemia y ahí ya marché. Marchaste. Pero por Instagram, sí. Ahí está, después vamos a estar viendo tu Instagram y vamos a estar mostrando todo lo que podemos encontrar ahí. Pero acá nos trajiste un montón de ejemplos. Ahí está. Vamos a presentarle a la gente cada uno de estos, de estas, y aparte son creaciones que como decías, a mano, hecha por vos, pieza por pieza. Y hecha por pieza. Cada cosa que uno ve acá es tuyo. Y no hay ningún modelo que se repita. Nada. Nada. O sea, es única, son piezas únicas. Bien, perfecto. Son 100% cuero, hay cuero combinado también. Sí, también, también. Excelente. Sí, gamusa. Sí, sí, también. Y esto permite también que una pueda elegir, ¿no? De repente quiero este modelo, pero con cuero marrón. Exacto. Trabajo mucho personalizado, mucho personalizado. Me encargan las carteras, que hago con los cintos, colores especial, de acuerdo a la vestimenta o el estilo de cada mujer. Excelente. Sí, y esto es una matera. Esta, decime que es tu caballito a talla y que... Sí, sí, porque... Este diseño es, lo saqué ahí un día que dije, quiero hacer algo distinto, que sea una matera, pero que en realidad también puedo hacer un bolsito, pero no la típica matera que vemos siempre. Claro, ahí está, es una matera con onda. Sí, exactamente. Y bueno, la pinté con este, ese es un cuero vegetal. Sí, claro, todo esto que vemos acá, todo este veteado que vemos acá está pintado. Claro, en realidad es un cuero natural que tiene un proceso de curtido con taninos. Ajá. Es decir, súper, súper natural. Y sobre el cuero se le hace la técnica de la pintura. Después se pasa un sellador y un impermeabilizante, que es decir, que vas a la playa, podés meter la matera dentro del agua. Claro, recién mostraba que tiene los divisores y todo para poner de un lado... Ahí está. Lo que no le hago es la división interna para que sí se pueda utilizar como bolso. Excelente. Porque muchas de las clientas lo usan como bolso. Me encanta. Vamos a hablar de precios que también me gustan allá. Y allá también vemos sobres, ¿no? Tengo un regalito para... Sí, mira, estos son clutch divinos. Aparte ahora que se usan para las fiestas. Exacto. Esto empezó en realidad en base a haciendo una billetera que dije, no, a ver, una billetera, quiero hacer algo distinto, que las mujeres, siempre pensando en uno, ¿no? De que metemos y metemos y que todo tiene que entrar y todo lo demás. Entonces fue, este... De ahí surgió el tema del clutch. Excelente. Después tenemos billeteras, también. ¿No saben lo rico que huele esto acá? Es cuero, cuero. Por eso no forro para que pueda ver la gente que no es entendida en cuero. Que es todo lo que tenga flora. Ah, claro. Excelente. Excelente. No, y aparte te das cuenta por el olor también que acá estamos. Aparte de eso... Ahí está. Aparte de eso también. Acá hay otra billetera también. Carly, decime precios. Porque en el... ¿Qué dijimos ahora fuera del aire? Que a partir de ahora... Sí, vamos a poner precios en redes. Muy bien. Vamos a poner todos los precios en las redes. Pero como hasta ahora no están y seguramente está la señora viendo en su casa, le vamos a contar. Por ejemplo, esta cartera que no puede más. Esta cartera, sí. Que además está combinada. Se hace cartera y se hace también bandolera. Se le pueden sacar las... Las asas. Las tipo besito. Claro, excelente. Tiene porta llave también adentro. Ajá. Es súper amplia. Yo saco todo para afuera. Ah, mirá, claro, acá. Es súper amplia, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Por ejemplo... Esa que está pintada también... Claro, mirá el detalle de la pintura a mano, ¿no? Sí, todo y la costura. No, divina. Ahí tenemos dos tipos de costura. Esta de acá y la de los costados. Sí. Excelente. Y esto que es un detalle... Estas son las asas en madera que las armó yo misma también y las pinto yo. Excelente. ¿Cuánto? Esa está para 3.990. Divino. Tremendo regalo. Tremendo regalo. Sí, tengo, sí, trato de que sea accesible a todas las mujeres. Sí, sí, obvio. Y, por ejemplo, para, el caballero, la que nos gustó tanto, la matera. Bueno, esa, es decir, hay de todo precio, de 2.690 hasta 3.200, de acuerdo al trabajo y que tenga de confección. Perfecto. Pero andan en esos precios. Y esto que te dura toda la vida, ¿no? Toda la vida. O sea, olvidate, nunca más. Aparte, me dicen, cuando las primeras clientas me decían, ¡Ay, qué clarita, se me va a manchar! Olvídate. No se mancha porque está con protección y está impermeabilizada. Entonces, si te agarra el agua, es decir, vos podés quedar... Que la matera queda olímpica. Todo. Está todo. Perfecto. Todo tiene ese producto. Perfecto. Bueno, tirame más precios, dale. El bolso amarillo ese, divino, enorme, que te entra todo. Mirá, ahí te entra todo. Es de gamusa, con bolsillo acá. Divina. Es súper amplia. Divina la calidad. También tengo varios colores, pero todo distinto en los modelos. Sí, sí, sí. Este color maíz se usa muchísimo para ahora, para el verano. Este, y esta anda, esta por ejemplo, que es el tamaño más grande, está para 3.700. Perfecto. Después hay de 3.200, de acuerdo al tamaño de la cartera. Está súper amplia. Las billeteras. Las billeteras también hay diferentes precios. Por ejemplo, esta, que son con cierre, reparticiones y detalles para la tarjeta, andan alrededor de 1.490. Estupendo. Y estos así, los clutch, estos varían también. Depende del cuero que se utilice, de varias cosas. También los accesorios, a veces les gustan también con apliques. Obvio. Pero va a ser 1.490, de ahí para arriba. 1.490. Lo importante es tener en la publicación, el que estás viendo vale esto. Pero se puede personalizar, podemos cambiar. Exactamente. Por eso es que, claro, no ponía precios por eso mismo. Sí, por eso. Bueno, pero lo aclarás. No es tan personal. Claro. Es decir, a veces me piden una cosa y entre las dos, entre la clienta, y vamos armando algo que queda bueno. Lógico. Y, bueno, entonces no puedo dar un precio inicial por el proceso también. Esa mochila, por ejemplo, es un modelo que si abrís la solapa, tiene un bolsillo interno y tiene cierre adentro. Esto es divino. Si tiene cierre adentro. Claro. Este, es súper amplia, así como la ves, que es compacta, pero entra de todo. Divina. Esos croco, cuero croco, en diferentes matices. Divina. Ché, Carly, oídme una cosa. Sí. Y si yo te quiero comprar desde el interior, ¿también en el interior? Sí, a todo el país. ¿Cuánto tiempo te lleva confeccionar algo así? Ese es el tema, a lo que es todo a mano, que es para toda la vida, es decir, una cartera confeccionada a mano, en cuero, imagínate, me lleva a veces unos cuantos días, depende del trabajo, pero menos de un día y medio, nada. Ah, bien, ok, está. Menos de un día y medio, nada. Bueno, emprender, sí. Sí, claro, por supuesto. Y tu regalito, que está fuera. ¿Volverías a la escribanía o no? Bueno, ¿qué decís vos? ¿Te agarramos o no te agarramos? No, te agarramos más. Creo que no, le mando un beso grande a todos los colegas de Florida, a mis amigas que las adoran. Le mando un besito, que estamos con las carteras. A mis amigas todas, las escribanas y las no escribanas, que están siempre al fin. ¿Así es que presentás? Esto es una monada, hasta las cintas de cuero te morís. Bueno, ah, mirá que... Aparte ahora, esto se usa, ahora que en las fiestas ya no, los vestidos, muy vestidos ya no se usan más. Sí, yo te estuve mirando el perfil, yo dije, ¿tá? Dije, esto es para mí. Sí, claro, viste que yo vendo, o sea, vos te das cuenta el toque. Claro, no me trajo nada tipo multicolor. No, no, me pareció el dorado. Me encanta, muchísimas gracias. Te lo disfrutes. Amé, amé esto. No te voy a preguntar cuánto sale porque no corresponde, pero esto es espectacular, divino. Me encantó. Bueno, me encantó. Bueno, Carla, un placer haberte tenido acá. Ojalá, ojalá a partir de ahora te llamen. Bueno, pues, aparte, hoy mismo ya queda subido este video en la web de BTV, que andan así rapidito. Y bueno, nada, me alegro de recibir la oportunidad. Un placer. La verdad que me encantó, me encantó. Te sentiste bien, cómoda. Sí, cómoda, cómoda. Y bueno, yo quiero mandarle un beso a mi familia, que siempre me apoya. Ah, sí. ¿El marido? ¿Tú eres marido? Sí, mi esposa, que está siempre al firme, que anda por ahí. Muy bien, el marido. Y a mi abuela, con su 94 años, que me da con todo para adelante, porque le encanta crear también y sabe que lo llevo de vocación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haber venido. Un placer haber conocido todo esto fantástico que haces y está, seguir adelante. No vuelvas más a la escribanía, quédate en esto que te va muy bien. Bueno, y con usted nos volvemos a encontrar conmigo la semana que viene. Y después de la tanda, con los panqueques de Jesús, que hay un olorcito tremendo. ¡Suscríbete al canal!